Mucha actividad en el Colegio Informático San Juan de Vera. Compartimos junto a directivos, docentes y alumnos una de ellas. Bueno, hoy estamos presentando la exposición de proyectos y emprendimientos empresariales 2015. Es el trabajo de todo un año, de este año, de todos los niveles educativos. Desde la salita de tres años hasta los chicos de sexto año del nivel secundario que están presentando sus negocios. ¿Cómo van eligiendo los temas? Durante el mes de febrero, en realidad, se hace un análisis en las primeras reuniones sobre los contenidos que se tienen que dar en cada una de las asignaturas. En algunos casos, se ve ya en el mes de febrero. En otros casos, a medida que se va cursando el año, aquellos temas que han sido más interesantes, consideran realmente importantes, se toman como proyectos. ¿Qué objetivos persiguen ustedes como docentes al realizar este tipo de expo? Y que, primero, que los chicos sean los protagonistas, que ellos puedan mostrar el saber que han adquirido y que sea una fiesta de toda la comunidad educativa. Porque, realmente, un proyecto no es solamente el trabajo de un docente con su estudiante, con sus estudiantes. Participa también toda la comunidad, también la familia, porque hay que investigar. Y nosotros trabajamos mucho con los hogares. Consideramos que los padres tienen que estar involucrados con el aprendizaje de sus niños y de sus jóvenes. Saldo que deja para ustedes, como institución docente. Y darnos cuenta que estamos trabajando bien, que los padres están satisfechos, que hemos, realmente, cubierto las expectativas que ellos tienen en relación al aprendizaje de sus hijos, que confían en nosotros, que nuestros alumnos son personas felices aprendiendo, que eso es lo que pretendemos. Realmente, el aprendizaje es algo de todos los días, no termina nunca. Y cuando uno, desde niño, adquiere esos aprendizajes y se da cuenta que son transformadores y lo asume con alegría, con optimismo, tratando de descubrir día a día algo nuevo, nosotros con eso nos sentimos sumamente satisfechos.